El Raúl Sí, el Raúl. Sí, el Raúl. Yo te lo voy a poner... Yo sé que te gusta duro. No. Sí. Sí, yo te lo voy a poner hablando. Bueno. Duro, duro. Está bien. Espérate que yo... ¡Policía! 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 El policía era tu, papi. ¡Ay! ¡Ay! Es que a veces se me olvida que soy policía. ¡Me robaron mucho! 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 Espérate, espérate. Espérate que tú, 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 tú. Yo te oigo gritando y tú pareces el 911. Explícame bien. Cálmate. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy nerviosa. Ah, ¿tú estás nerviosa? Sí, yo estoy nerviosa. Sí, no. Nerviosa estoy yo. Porque si tú... Espérate, espérate. Sí, espérate, espérate. ¿Y dónde fue que te robaron el celular? Yo estaba aquí así, hablando. ¿Y estabas hablando así? Sí. Sigue hablando. Yo estoy investigando. Estaba mandando a poner un rabo. Un rabo, sí, un rabo. A ablandar. A ablandar. Sí. Y, 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 y vino... ¡Policía entró ahí! ¿Y dónde se metió? ¿Dónde se metió? Ahí, ahí. Ah, ¿está metió ahí? Sí, está metió ahí. El celular es el de la... Ah, ¿está metió ahí? El de la... El de la... Sí, está bien. Controlate, que estamos en medio día, ¿acuerdas? Vaya que yo resuelvo esto. Yo resuelvo eso. Yo resuelvo eso. Yo te consigo el celular. Voy a buscarle el atacamento. Sí. ¡Óyeme! ¿Qué? ¡Óyeme, delincuentazo! Yo no soy delincuente, yo soy un ladrón muy serio. ¡Ah! ¡Ah! Tú no eres delincuente, tú eres un ladrón muy serio. ¡Óyeme lo que te voy a decir! ¡Óyeme lo que te voy a decir! ¡Óyeme! ¿Qué? ¿Tú quieres que te diga? ¡Que te entregue! ¿Tú quieres que te diga? ¡La, la, la! ¡Ajá! 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 ¡Con chistecitos malas palabrasas para mí! ¡Óyeme! 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 ¡Entrégate, que yo sé que tú tienes el celular! ¡Está bien! ¡Yo me voy a entregar! ¡Entriegar! ¡No! ¡Entregar! ¡Yo me voy a entregar! ¡Si, si! ¡Si la justicia le explica aquí cuáles son los implicados de verdad en el caso de Brecht! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Si no me resuelven eso, yo no me voy a entregar! ¡Óyeme! ¡Óyeme! ¡No me hagas usar la fuerza! ¡Entrégate! ¡Está bien! ¡Me voy a entregar! ¡Si abren todas las discotecas que cerraron! ¡Ah! ¿Cuál es la discoteca? ¡Cuál es la que le cerraron! ¡Ah! 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 ¿Pero la discoteca de quién? ¡Eh! ¿La discoteca de quién? ¡La del niño bueno! ¡Ah! ¡Ah! Si tienes que abrir todas esas discotecas, tienes que abrirla obligado! ¡Ah! 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 ¡Eso le he hecho la bendición de nombre de padre! ¡Ah! ¿Esa es su casa padre? ¡Esa es mi casa! Pero usted sabe que hay un ladrón allá adentro de esta. No hay un delincuente aquí. Que se robó un celular y está metido en su casa y por eso usted tiene que entregarlo. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es lo que hay que entender? Dígame a ver. Pues claro, ahí hay mucha gente que roba guiando el sueldo. ¡Ah! adentro, ¿usted me entiende? Sí, realmente te lo voy a entregar, te lo voy a entregar porque entiendo que es un delincuente y el delincuente debe estar atrás de la regla. Exacto, tú búsquelo y entreguenme. Y yo vine a este mundo a liberar al perdido. Exacto, al perdido, a aconsejar a los jóvenes que vayan por un camino de reyes. Que vayan por el mejor camino, el camino del bien. Exacto, vaya ahí. Déjeme hablar con el joven para que se entriegue. Vaya, 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 vaya. La bendición. Sí, la bendición. El padre me lo vendió. Bendito sea y alamado sea. ¿Qué pasó, padre? Entré a la casa y el delincuente acaba de volarse por la pared y se me fue. Mire, padre, ¿se fugó el delincuente? Se me fue, no entiendo cómo la juventud está perdida de esa forma. No sé qué pasa con la juventud. Por eso mismo, padre, ¿por qué hace falta gente como usted? Sí. Que aconseguen a la juventud, que le hablen para que caminen derecho. Sí. Necesitan que usted le predique. Eso es lo que hace falta, que usted le predique a ver si se arrepienten. Exactamente. Entonces, yo quiero que usted me acompañe. ¿A dónde? A la victoria. A ver si usted me le acompaña. Me... 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 a ser ofendente Si...